¿Qué les dije? Eso no es amor Eso no, no, no es amor Eso se llama pobreza Eso se llama pobreza Porque él trajo una cajota Una cajota llena Quizá Llena de muchos chocolates Quizá de una cabeza muerta Una cabeza muerta no Una cabeza De un zombie Quizá sean zombies bebés Para que la planta Y tenga muchas plantas con zombies O quizá no tenga nada Y nada más tenga pura basura Y diga, ajá en tu cara Porque tú me trajiste nada más Un pedazo de cartulina rayado Con quién sabe qué cosas Y yo que me gasté mi dinero No comí tortas en la escuela Para comprarte un regalote Que nada más tú me trajiste Un pedazo de cartulina Yo soy vidente Y veo que mañana Ya no serán novios Yo no voy a que estos otros No mames No traes ni un pinche cuaderno No Daba tu mochila Gravemos Miren lo que traigo Solamente trago zapatos Un jugo Un yogur Y yo Una basura Creo que fue todo No traigo nada Porfa No traigo nada Ni así Gracias.